Bien mis amigos, estamos de vuelta con mucho más de la acción deportiva, por supuesto aquí en Idioma Deporte por Atel Televisión, y como siempre queremos recordarte nuestras vías de contacto para que interactuemos ustedes junto a nosotros y nosotros junto a ustedes. Idioma Deporte arroba atel.tv, ya tú lo conoces, nuestra dirección de correo electrónico a la orden siempre por esa vía tan interesante, de igual manera estamos en el Twitter arroba idioma deporte tv, te invitamos también a seguir el Twitter oficial y a enterarte de toda la gran programación que tenemos en Atel, simplemente arroba atel.tv. Y estimadísimos fanáticos, si ustedes desean ver nuestros programas en reposición, recuerden que pueden hacerlo a través de nuestro canal en YouTube, accesando la www.youtube.com slash idioma deporte tv, y si ustedes también quieren mantenerse informados acerca de la actualidad deportiva en todo momento, recuerden seguirnos en nuestras cuentas de Twitter personales, la de mi compañero arroba eduinpalma y la mía arroba albertoferrer17. Continuamos con mucho más de idioma deporte mis amigos y tenemos que adentrarnos en el panorama de la NBA, porque ayer se dio el balón al aire y el salto inicial, por supuesto en el mejor baloncesto del mundo, una nueva campaña que arranca completa, recordemos que la pasada se limitó a solo 62 encuentros en la ronda regular por paro, por supuesto de jugadores en esta oportunidad, serán 82 los cotejos que se disputen en la campaña 2012-2013 del mejor baloncesto del mundo. Y tuvimos por supuesto la ocasión de presenciar el encuentro entre los actuales monarcas, como lo son los Miami Heat, quienes recibieron en el día de ayer su anillo, que los acredita como campeones de la campaña 2011-2012, enfrentándose nada más y nada menos que a sus rivales en la final de la conferencia este, como lo fueron los Celtic de Boston. Vamos a ver en imágenes, por supuesto, lo ocurrido durante este encuentro en el mejor baloncesto del mundo. Vemos el estadio American Airlines Arena, casa del equipo del Heat. Bueno, un encuentro sin duda alguna de altas expectativas. Debutado Ray Allen, no saludó a Kevin Garnett en lo que fue el inicio del encuentro. Esto llamaba la atención. Todo parece indicar que Garnett salió un poco moresto con lo que fue la salida de este jugador franquicia para el equipo de Boston y que ahora milita con el cuadro del Miami Heat. Mira, y tú sabes cuántos puntos anotó el señor LeBron James en su primer partido en la NBA en este año. 26 puntos y 10 rebotes, pese a perderse gran parte de la segunda mitad del partido por presentar calambres en una pierna, nada más y nada menos, 26 puntos para el señor LeBron James, un año que promete muchísimo también para el equipo de Miami. También el señor Dwyane Wade anotó 29 y los campeones del Miami vencieron 120 por 107 al equipo de Boston, el equipo más ganador en la historia de la NBA. Aspectos a destacar, sin duda alguna, el buen momento. Aquí vemos a LeBron James en una de sus impresionantes jugadas. Vamos a verlo, cómo penetra. Ve, sin duda alguna, el desmarque y bueno, penetra para clavar el balón, como siempre lo ha sabido ser el número 6, el jugador del Miami Heat, el más valioso de la pasada campaña en la NBA. También el buen momento de Dwyane Wade, ya recuperado totalmente de su lesión en la rodilla, aprovechó sin duda alguna todos los espacios que le dio la defensiva del equipo de nada más y nada menos los Boston Celtics. Y aquí lo vemos de nuevo a la estrella del equipo del Miami Heat clavando el balón y apuntanándose la primera victoria de la campaña, el equipo del Miami Heat. La mejor dupleta de la NBA en muchísimos años, la hacen el señor Dwyane Wade y el señor LeBron James, quienes bueno, también han triunfado con lo que es la selección norteamericana de baloncesto en los Juegos Olímpicos. Así que se nos viene una nueva temporada de la NBA, emoción y alegría desde el idioma de deporte. Disfrutamos muchísimo, muchísimo llevarlo a ustedes este importantísimo torneo internacional. También el equipo de Cleveland venció 94 por 84 al equipo de Washington y lo vamos a ver en imágenes, la derrota del equipo de Washington. Cleveland comenzó con el pie derecho al inicio de la temporada regular de la NBA al derrotar a este importantísimo equipo de Washington, 94 por 84 como ya se lo dijimos. Kidi Irwin con 29 puntos y Iverson Varejao, 9 puntos y 23 rebotes. Sin duda alguna muy buena accionar para el brasileño Anderson Varejao. De igual manera Kidi Irwin, quien ya no es definitivamente una promesa, ya es una realidad. El jugador franquicia en este momento del equipo de Cleveland, lo vimos en pantalla, 29 tantos para el base armador del cuadro de Cleveland. Kidi Irwin sin duda alguna está llamado a ser la figura de este equipo en reconstrucción como lo son los caballeros de Cleveland. Por supuesto, Anderson Varejao volviendo luego de una campaña en la cual no vio acción en la NBA por lesión y bueno, apoyando mucho en el puesto 5 para el elenco de Cleveland. Así que muy interesante por demás la actuación nada más y nada menos que del equipo de los caballeros. Vamos a pasar ahora a lo que fue el encuentro entre los Lakers y quienes también debutaron en el día de ayer el equipo de los Lakers midiéndose nada más y nada menos que a los Mavericks de Dallas. Aquí estamos viendo pasajes de este encuentro. Se hablaba al principio de que Kobe Bryant no podría, ante el equipo de Dallas, no podría debutar en este partido. Sin embargo, a la postre el equipo de nada más y nada menos que los Lakers de Los Ángeles como lo estamos viendo en su pantalla. Debutaba y de qué manera, porque el equipo del mejor baloncesto del mundo hasta el momento quien tendría a este señor como nueva adición, al señor Steve Nash. Nada más y nada menos, un hombre que por cierto vistió los colores del equipo de Dallas en algún tiempo atrás. Lo vemos en pantalla como perdí el balón. Hay que destacar que este equipo tuvo marca de 0 y 7 en lo que fue el inicio de la pretemporada y de esta manera no logró la victoria porque el equipo de los Mavericks se llevó por 99 por 91 la victoria en este inicio. Como visitante en el Staples Center de la Ciudad de Los Ángeles, se llevaba esta importante victoria en el arranque de la NBA. El equipo de los Mavericks sigue la crisis de resultados, al menos en la pretemporada y en el inicio de la temporada para los Lakers de Los Ángeles. 0 y 8, Edwin. Y si metemos lo que es la postemporada, serían 0 y 9. Recordemos que el equipo de los Lakers de Los Ángeles se lo ha eliminado en lo que fue la semifinal en la temporada pasada de la NBA. Este año perdieron los primeros 7 en pretemporada y ya perdieron el primero en temporada. Resultados normales, no hay por qué alarmarse. Está la adición del señor Dwight Howard, que es importantísima para el equipo de los Lakers. Vieron un plantel reforzado, así que esperemos que estos resultados mejoren y se conviertan en éxitos para un importantísimo equipo como lo ha sido siempre el de los Lakers de Los Ángeles. Hoy, por cierto, debuta nuestro NBA, Grevis Bajes lo estará haciendo con los New Orleans Hornets ante el equipo de los San Antonio Spur. Vemos en pantalla a continuación la frase del día, como siempre, para todos ustedes. Dice así, el trabajo con el guante para mí es tan importante como la ofensiva. Siempre me he esforzado por destacarme en los jardines. Creo que no vamos a dejar mucha expectativa porque esto lo decían Miguel Montero, o Luis Andrés, o Martín Prado, o Carlos González, todos ellos candidatos al guante, por supuesto, al premio a la defensiva. Guante de oro, por supuesto, sí señor. Recordamos, esto es un premio que entrega una importantísima marca de guantes en los Estados Unidos a lo que es la excelencia defensiva en las mayores. Y bueno, estos cuatro venezolanos finalistas, todos seleccionados para llevarse este premio. Solo uno de ellos se lo llevó y es muy probable que ese sea el autor de esta importantísima frase y queremos rendirle homenaje en el día de hoy en Idioma Deportes. ¿Qué te parece si hacemos una segunda pausa, Alberto? Excelente, Edwin. ¿Qué les parece a ustedes? Si nos acompañan, al regreso no cambien su canal porque nosotros volvemos ya mismito con Idioma Deportes. ¡Suscríbete al canal!